¡Uy, uy, uy! Parece que hay bala viva aquí, compañeros. Parece que hay bala viva. Tranquilo, Carlos, tranquilo. Escuchen los disparos. Hay disparos. Es lo que podemos... ¿Sí? ¿Se puede decir, Carlos, que son disparos? Están denunciando que... Hay bala viva acá, compañeros. Despacio, Carlos. Para poder tener bien el panorama. Está tirando bala viva al pueblo. Bala viva, va a matar personas. Hay niños aquí. Es una protesta justa, lo que estamos haciendo. Entonces, reprimen al pueblo con el mismo presupuesto de nosotros. Entonces, hay que firmarlos, hay que grabarlos. Bien. Se habla de bala viva acá, en este lugar. Están disparando. Están disparando. Hay un herido ya. Hay un herido. Eso es lo que se maneja hace el momento. Un herido a esta hora de la mañana. Nueve con catorce. Hay que tener cuidado porque si hay bala viva, no queremos perecer. Aunque si lo hacemos en el cumplimiento del deber, Carlos, si lo hacemos en el cumplimiento del deber, pues, va a tocar. Pero sí, se escuchan disparos al aire. No entiendo por qué la policía utiliza bala viva. No entendemos por qué la policía. La policía está disparando ahorita. Correcto. Miren, compañeros. Tene cuidado, Carlos. Se puede corroborar. Sí, miren. 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 Los casquillos. Los casquillos. O sea que sí es cierto. Aquí hay otro casquillo. Mira, Carlos. 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 Aquí ve. Aquí ve. Aquí hay casquillo de bala. Mira. Mira. Bala viva. De hecho, miren, está disparando a la Policía Nacional, al grupo de manifestantes. Tal vez, me entiendo, me imagino que los hacen al aire o no sé si los están tirando al cuerpo. Pero miren. Lo que está original, miren. Lo que están tirando, miren. Correcto, miren, compañeros. A esta hora, miren. Están haciendo disparos. Están haciendo disparos los elementos de la Policía Nacional que han llegado aquí al... Aquí al... Al atillo. Pues... Hay muchas detonaciones de armas de fuego en este enfrentamiento. Adiós. Bien. Uy. Allá. Bueno. Yo vi un arma del elemento de la Policía Nacional. Aquel, Carlos. El que... Mira, mira, mira. Mira, ves, ves, ves. Lo viste. El que... Nos ha lanzado un gas de frente a nosotros. El que anda con las bolsas. El que anda con las bolsas, Carlos. El que anda con las bolsas de los gases es el que está disparando. Está en paranoia. Viene ahí. Viene ahí. Viene aquí. Viene aquí. Me deja con manos. Ya. Sí, voy. Nos queremos.